Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenzi y esto es The Cat Lady, un videojuego de Harvester Games que acaba de salir en Steam por 8,99€ y que ya lleva un tiempo por ahí. Ha sido bastante aclamado, ha recibido bastantes buenas críticas en lo que he visto, aunque no deja de tener algunos defectillos, pero en fin, vamos a echarle un vistazo. Se trata de uno de esos juegos un poco difíciles de analizar o de mirar, ya que sería una aventura gráfica y sería un poco complicado describirlo por completo, pero sería algo así como una aventura de miedo, con elementos de miedo y elementos un poco conflictivos. Vamos a empezar una partida porque me estoy enrollando a lo tonto y enseguida veréis a lo que me refiero. Voy a dejar esta narración que va a salir ahora. Algunos dirían que es una vida luna, y creo que es cierto, pero no me gusta la compañía de la gente. No hace tiempo, de hecho. que la gente se confía. Por favor. No. 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 Porque, antes de la noche, he tomado un montón de cálculos. Están legales, por supuesto. Prescribidos por mi doctor para mis problemas de dormir. Pero he tomado 34 de ellos. Todo lo que podía encontrar en la cubierta. Y ahora el espacio alrededor de mí se convirtió en un tango blanco como mi corazón se deslizó. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Vale, así que ya veis de qué trata el juego. Comenzamos manejando, o manejamos durante el juego, a esta señora, esta chica que ha decidido terminar con su vida. Vale. Que ha decidido ponerle fin a su vida. Y suicidarse. El caso es que comenzamos, de repente, después de esta intro, aparecemos en este campo de maíz. O de trigo. Y en fin. Y enseguida nos introducen los controles. Como veis, el juego está subtitulado al castellano, aunque hay algunas partes que aparecen aún en inglés. El desarrollador del juego me dijo que a la hora de echarle un vistazo tuviese en cuenta que la traducción puede tener algunos puntos flacos. Ahora mismo no está completamente revisada. Así que es posible que mejore aún así las partes que están en castellano, que son la mayoría. Están bastante bien traducidas, así que no he visto errores ahí. Y en fin. Una vez mencionado eso, comencemos a jugar. Los controles son muy simples. De hecho, se puede manejar con una simple mano el juego. Como pronto veréis. Se maneja, para ser una aventura gráfica, extrañamente no la controlamos con el ratón. Ni siquiera tiene esa posibilidad. Y lo manejamos todo con el teclado. Y en fin. El aspecto gráfico ya veis que me parece trabajado, pero tiene algunos puntos flacos, creo yo, en el movimiento de los personajes. A pesar del diseño, que obviamente es una elección de diseño y me parece que está bastante bien. A veces el movimiento parece que falla un poco. Quizás sean cosas mías. Y bueno, vale. Pulsamos las teclas de movimiento para movernos a los lados. Y como veis, para examinar objetos, pulsamos arriba. Y entonces aparece una opción. O sea, las posibles opciones. Y luego pulsamos enter para seleccionarla. Así que como veis, con una mano sobre las teclas de movimiento. Prácticamente podemos hacerlo todo ya. No podemos entrar ahí. Tenemos que seguir avanzando y seguir examinando. Ahora mismo no sabemos lo que ha pasado. La protagonista acaba de intentar suicidarse. Y hemos aparecido aquí simplemente. Es algo así. Podemos pensar que es algún tipo de sueño. Podemos pensar algo. Pero, como ya decía, es un juego un poco complicado de enseñar. Y he optado por enseñaros el principio. Porque si no sería un poco complicado explicar lo que estaba pasando. Si elegí a enseñaros algo más adelante. En fin, vamos a intentar abrir la puerta de esta ambulancia. Pero está cerrada. No quiero entretenerme mucho. Así que voy a ir al grano. Porque mientras simplemente os enseño este comienzo del juego. Comenzamos a escuchar ruidos. Así que vamos a volver. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Apérdame! Vale, vamos a acercarnos a la ambulancia. Eso me ha asustado más de lo que debería. El juego tiene ciertos momentos así. Y es más de lo que debería. Porque ya lo había jugado. El juego tiene momentos así. Que simplemente te dan un pequeño susto. En algún momento. Casi lo único que me gustaba de mí. Mis ojos. No quiero entretenerme demasiado. Disculpadme si no me paro demasiado. Simplemente quiero que veáis en qué consiste el juego. Cuanto antes. Queremos recoger esa llave. Muy bien. Y bien. Como veis nos acabamos de encontrar nuestro propio cadáver. Así que vamos a volver. Y en fin. Como veis dando hacia abajo podemos entrar al inventario. Así que vale. Vale. Eso es. Muy bien. Estamos bien. Vale. Como veis dando hacia abajo. Dando hacia arriba. Examinamos los objetos del escenario. Dando hacia abajo. Entramos en el inventario. Así que es muy sencillo. Y ya os digo que con una mano sobre el teclado podemos manejarlo todo. Es un juego bastante simple en ese aspecto. Hasta donde he jugado. Hasta el punto que he visto. Vale. No me he encontrado con, digamos, ningún puzzle complicado. Simplemente es continuar la historia. Y... Bien. Vamos a utilizar esta llave. Vamos a usarla. Vale. Simplemente tenemos que continuar la historia. Avanzar la historia mientras hablamos con personajes. Eso lo veremos luego. Espero. Vale. Estos tablones por ahora podemos examinar. Hay un interruptor tras ellos. Pero no puedo hacer más. No puedo quitarlo. Si esta máquina habla de un sacrificio. Y si intentamos encenderla, pues parece que no podemos encenderla. Así que vámonos. Por ahora no puedo hacer gran cosa. Vamos a continuar hacia la izquierda. Hacia donde se fue el ciervo. Eso en principio debería llevarnos de vuelta a donde estábamos. Pero, y esto es otra cosa que he notado en algunas partes del juego. El escenario cambia constantemente. A veces, aunque creas que estás volviendo hacia donde habías estado. Llegas a un sitio nuevo. Eso no lo veo como algo necesariamente bueno. Puede terminar liándote un poco. Hay veces en que no he tenido muy claro cómo he llegado a algún sitio. Simplemente pensé que estaba volviendo a un sitio anterior y he llegado a otro. Y vale. Aquí estamos. Y hemos encontrado de repente, de nuevo, nuestro cadáver. Que está aquí colgado. Y que parece que tiene algo que brilla colgando del techo. O sea, colgando del cuello, perdón. Por lo visto, tenemos una soga aquí que no vamos a poder... Que no vamos a poder desanudar. Para registrar el cadáver. Como veis, aquí ha aparecido una parte de narración en inglés. Vale. Vamos a seguir moviéndonos por aquí. Y llegamos a este portón que vamos a examinar. Como veis, el diseño de los objetos móviles, al menos la mayoría de ellos, o en este caso... Vale. En este caso, el personaje... Se trata de un diseño monocromo que muchas veces se funde con los escenarios. El diseño es... Ya lo he dicho, pero es... Tiene parte que me gusta, parte que no me gusta. No tengo muy claro aquí qué es lo que tenía que hacer, la verdad. Seguir al cuervo, quizás... Todo el rato. No estoy seguro. Sí, es lo que tenía que hacer. La primera vez que jugué estuve dando vueltas. Y esto es de lo que hablaba. Yendo a la derecha y a la izquierda... Parece que puedes llegar a sitios diferentes. Vale, vamos a recoger ese cuchillo. Y vamos a abrir aquí. Destrabar puerta, aunque no parece que se vea bien. Vale, vale. Otra cosa que quiero comentar, ahora que he dicho que parece que no se vea bien... Es que... Es que el juego tiene una configuración, unas opciones de configuración... Bastante... Digamos, bastante limitadas y a la vez complejas. Me refiero que en el propio juego no puedes cambiar cosas como la resolución. Ni puedes cambiar nada. Lo tienes que cambiar antes de cargar el juego. Mediante una aplicación de configuración. Que no te deja elegir las resoluciones más comunes. Para empezar, es probable que este juego, que este vídeo, esté subido a poca resolución. Porque no... Como mucho supongo que conseguirá alcanzar 720. Lo he configurado lo mejor que he podido para aprovechar la máxima resolución. Pero ni siquiera te deja elegir directamente la resolución. Sino que esta va variando en función de las opciones gráficas que elijas. Es un poco complicado de explicar. Vale, tenemos que coger la llave. Bien, y nos iremos. Vale, tenemos esa llave. Así que vamos a volver a la puerta que vimos antes. Y vamos a intentar... Entrar por ahí. Vale, y no quiero enseñar mucho más del juego. Es una aventura gráfica. Y el problema que tienen las aventuras gráficas es que... Si enseñas algo por el medio, puedes estropear la historia potencialmente muy fácilmente. Si enseñas el principio, puede tardar en arrancar. Como por ejemplo podría ser el caso ahora mismo. Entonces... Es eso. No quiero enseñar. Vale, vamos a entrar aquí. Y aquí tenemos... El punto al que quería llegar. He estado esperando por ti, mi querida. Y sabía que te hubieras un buen día, Lexus. ¿Quién eres? Tengo tantos nombres. Es difícil elegir uno. Pero... Estoy curiosa. ¿Quién crees que soy? Y vale, aquí como veis podemos... Podemos elegir varias opciones. En mi anterior partida intuí que sería la muerte. Pero... No es muy exacto eso. Así que creo que simplemente le voy a decir esta última opción. Y a partir de aquí voy a intentar pasar las conversaciones un poco más rápido. Y disculpadme si hablo sobre ellas. Pero... ¿No puedes simplemente decirme? Eso es muy mucho que tú, Susie. ¿Qué es, Ethan, Charlie? En una aventura gráfica en que las conversaciones ocupan mucho tiempo. Y al fin y al cabo este vídeo no se trata de mostrar completamente la historia. Sino de mostrar de qué trata el juego y cómo va, cómo funciona el juego. Así que intentaré resumiros un poco de qué va toda esta conversación. Disculpadme, como ya digo, si me salto algunas opciones. Vale. Así que voy a preguntarle qué es este sitio. Y básicamente nos va a contar que... Bueno, el motivo por el que hemos despertado aquí después de intentar suicidarnos. Después de intentar quitarnos la vida. La verdad es que esta parte creo que era bastante larga. Así que vamos a intentar darnos un poco de prisa. Pero básicamente nos va a explicar en lo que va a consistir el resto del juego. No te acerques tanto, Susan. Y vamos... A ver... Creo que para intentar ir al grano tendría que decirle esto. No es exactamente la muerte, no es exactamente... Bueno, es la reina de las larvas, es como la llaman. No sé por qué exactamente. Se alimentan de lo muerto y olvidado. Que se supone que somos nosotros, no lo sé. Pero voy a seguir eligiendo estas opciones de diálogo. Y... Y en fin. Seguid observando el diseño del juego. Lo que decía, ese diseño, esa especie de diseño monocromo. En que los personajes parecen fundirse un poco con el escenario en que se encuentren. Es un poco raro. A veces el escenario tiene como un diseño con un estilo muy diferente del de los personajes, del de los objetos en primer plano, digamos. A veces tiene objetos con un estilo prerenderizado. Por ejemplo, como esa cabeza de ciervo que hay en la pared. Frente al estilo dibujado, pixelado de los personajes en primer plano. Vale, creo que tengo que preguntarle esto. Puede ser... Vale. Y... Y en fin. Me parece un juego interesante, tengo que decir. Lo que llevo visto. Y la verdad es que el argumento me intriga. Vale. Voy a preguntarle qué es lo que quiere que haga. Y me lo va a explicar. Vale, vamos a la siguiente habitación. El argumento me intriga bastante y tengo ganas de... Bueno, he jugado un cacho más después de aquí. Pero... Pero tengo ganas de seguir jugando y ver cómo continúa. Ver cómo... Ver cómo se desarrolla la historia. Porque ya digo que me parece bastante interesante. Pronto vais a ver en qué consiste. Y ya digo que como aventura gráfica no es muy compleja. No destaca especialmente en ningún aspecto. Pero el argumento me parece que es el punto fuerte. El argumento de los temas que trata. Básicamente me dice que me voy a encontrar con cinco personas. Así que voy a preguntarle... Que quiénes son. Y me dice que son los parásitos. Y que tienen un destino común, digamos. Y me dice que... Que volveré a la vida. Y me encontraré con ellos. Y querrán matarme. Aunque parezcan inofensivos. Así que vamos a seguir con esta conversación. Será un poco larga. Pero bueno, es lo que tienen las aventuras gráficas, obviamente. Es el motivo por el que no suelo enseñar muchas. Soy un gran fan de las aventuras gráficas. Pero no suelo enseñarlas en esta sección, digamos. Probando, probando. Porque es bastante complejo. Es bastante complicado enseñarlas realmente. Solo puedes presentar el argumento, digamos. Como estoy intentando hacer aquí. Mostrar un poco el estilo de cada una. Como estoy intentando hacer aquí. Y... Y no puedes hacer mucho más. Vale. Vale. Me estoy dando cuenta ahora de lo larga que es esta conversación. En cuanto acabe, os haré un pequeño resumen. Por si acaso no estáis leyendo lo que dice. Estoy intentando dejar el tiempo justo. Pero básicamente tengo que volver a la vida. Encontrarme con esas cinco personas. Y traérselas a esta reina de las larvas. De algún modo. Es decir, llevarlas a la muerte. No estoy seguro de qué es lo que tengo que decir. ¿Vale? De verdad. Y... De eso que tengo... ...inmortales. Y este es el tema. Vamos a ser inmortales hasta que... ...hasta que traigamos de vuelta a esas personas. Así que ya veis, la pobre Susan solo quería suicidarse. Y mientras esas personas estén vivas, no va a poder morir. Vale, vale. Vale, vale. Le diré esto, quizá. Vale, sí, creo que era lo que tenía que decirle. Vamos a entrar por la puerta. Vamos allá. Bien. En fin, me gustan algunos detalles del juego. Obviamente es un desarrollo independiente. Fruto de unas pocas personas. Muy íntimo, digamos. Un proyecto muy... ...muy personal. Y me gustan algunos detalles del diseño. Que, no sé, que denotan mimo en la creación. Sí, se está sobrando un poco, ¿verdad? Vale. Vale, vamos a recoger la palanca. Que simplemente es lo que tenemos que hacer. Vale, tenemos la palanca. Y... ¿Y ahora qué? Vale. Me gusta esta parte. Y sin más, le voy a decir que haré lo que me dice que haga, lo que me pide que haga. Estoy feliz de que me has puesto tu confianza en mí. No... No tengo realmente a nadie más. No te vas a regretar esto, mi querida. ¡Listos! Vale, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y... Tengo que hacer una última cosa. Básicamente... Necesito hacer un par de cosas antes de abandonar este reino. Tengo que hacer un sacrificio del alma y un sacrificio de sangre. Básicamente... Básicamente... Para el sacrificio del alma tengo que apagar una vela. Disculpad que esté pasando esto. Y para el sacrificio de sangre tengo que derramar un poquito de sangre. Solo un poquito. Así que... Así que voy a hacerlo. Vale, voy... Voy a apagar una vela. Y voy a ver si puedo apagar una diferente... A la que apague la primera vez. Pasará algo diferente. Vale, vamos a apagar una vela. Por ejemplo esta. Apagar. ¿Será distinto de la primera vez? No, es exactamente igual. Pasa lo mismo. Al apagar una vela... Al parecer... Esto es... Lo que sucede en el mundo real. Alguien se quita la vida en el mundo real. Es un poco... Supongo que eso es lo que está pasando. ¿Sabes cómo fácil es eso, boss? No. Volvemos al campo. Tienes un trabajo que hacer, Susan. Y sí, fue muy fácil. Fue muy fácil apagar la vela. Efectivamente. Pero no sé lo que implica eso. ¿Qué? ¿Cómo me volví aquí? Y ahora volvemos aquí. Así que... En fin. Lo que va a pasar a continuación... Básicamente va a ser que... Y esto os lo estoy adelantando... Porque no voy a avanzar tanto en el vídeo. Después de todo lo que estamos haciendo... De este sacrificio y demás. Despertaremos de nuevo en el mundo real. Y a partir de ahí no tenemos muy claro... Si lo que está pasando es en realidad... Está pasando todo esto. Es simplemente una alucinación que tuvimos al intentar suicidarnos. Y no conseguir suicidarnos. El juego no te lo deja muy claro. Y supongo que juega con esa dualidad. Y nos encontraremos con cinco personajes a lo largo de la historia. Esos cinco personajes. De los que tenemos que desconfiar. Aunque parezcan inofensivos. Y es una historia muy intrigante. De verdad. Muy, muy intrigante. Y ahora tenemos una palanca. Y tenemos que hacer el sacrificio de sangre. Así que vamos a usarla aquí. Y en fin. No... Yo creo que me voy a despedir en cuanto pase esto. En cuanto hagamos este sacrificio de sangre. ¿Vale? Simplemente... De Cat Lady. Ya os he dicho. 8,99 creo. Me está pareciendo muy interesante. Con un estilo un poco simple. Y en fin. Sí. Este es el poquito de sangre que teníamos que derramar. Así que... Así que vamos. No tengo muy claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Más que correr como un pollo sin cabeza. No sé. Vale. Esto es lo que hice la última vez. Vale. Sí. Vale. Solo quería enseñaros esto. Porque el juego tiene momentos como este. Forman parte del juego. Así que... Bien chicos. De Cat Lady. Este es el comienzo del juego. Espero que os haya gustado. Ya me diréis. Ya sabéis. Si os ha gustado. Por favor. Dadle a me gusta. Me ayuda muchísimo para continuar. Y... Eso es todo. Gracias por verme. Hasta la próxima vez chicos. ¡Suscríbete al canal!